¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpenme un momentito que estoy aquí tratando de prepararme para batear y creo que estoy escuchando unas señales que son importantes Disculpen, no sabía que estaban ustedes ahí Es que ustedes saben cómo son las cosas, ¿no? Que algunas cosas hay que tenerlas en secreto y otras se saben I'm sorry, es que estaba tratando de ver cómo, ¿sabes? Esto Era recta, ¿verdad, culo? Ahora le sigo contando, es que estoy recibiendo información al mismo tiempo por acá ¿Cómo están? Y bienvenidos aquí, Aurelio Moreno los saluda nuevamente Desde el sur de Florida y hoy quizás me van a ver un poquito diferente Lo que pasa es que estoy tratando de obtener algún tipo de ventaja Me están dando información desde el Jardín Central Como podrán ver, pertenezco a un equipo que ha estado siendo acusado últimamente de robar señas El problema es lo siguiente, en el béisbol siempre se han robado señas Esto no es nuevo, esto es parte del juego El problema es cuando utilizan la tecnología para robar las señas Y eso fue lo que estuvieron haciendo los Astros de Houston durante la temporada del 2017 2017 Cuando ganaron la serie mundial de forma espectacular Estos Astros de Houston Mira, todo comenzó, vamos a comenzar rapidito Todo comenzó en noviembre del año pasado cuando el website de Athletic Publicó un artículo en que se detallaba cómo los Astros de Houston habían robado señales de forma electrónica Durante su temporada del 2017 Ellos, esto, Mike Fiers, que es un lanzador que jugó tres temporadas con los Astros de Houston Pero en este momento estaba jugando con los Atléticos de Oakland ¿Cómo? Atléticos? Atléticos, sí, Atléticos de Oakland Me están mirando la información Dijo que su antiguo equipo tenía un esquema de robo de señales impulsado por la tecnología Esto fue en el 2017 ¿Qué fue lo que pasó? Poco después de ese artículo, la MLB lanzaba una investigación El comisionado Rod Manfred Manfred Publicó los hallazgos de esa investigación el 13 de enero pasado La liga castigó a los Astros por robar de forma electrónica las señas Y se destapó un gran escándalo Se determinó que los Astros robaron señas durante toda la temporada del 2017 Y parte de la temporada del 2018 Entre los castigos que se le dieron fue 5 millones de dólares como multa al equipo de los Astros de Houston Y se perdieron varios drafts Perdieron los drafts de la primera y segunda ronda del 2020 al 2021 Y se castigó con un año de suspensión al gerente general del equipo Jeff Lugno Lugno Y al manager del equipo de Jay Finch Eventualmente tanto Finch como Lugno Fueron Fueron Despedidos por el equipo de los Astros de Houston Y esto ya todo el mundo lo sabe ¿Cómo fue la trampa? Vamos a suponer que usted no supiera cómo fue la trampa ¿Cómo hacían la trampa? Los Astros de Houston colocaron una cámara en el jardín central Estaba dirigida hacia el catcher El catcher daba las señales Esa información la enviaban al dogout Al clubhouse de los Astros de Houston Había una persona que estaba colocada entre el clubhouse y el dogout Recibiendo la señal que venía del center field Entonces esa persona sabía si por ejemplo venía una recta O venía un cambio o una curva ¿Qué hacía esta persona? Utilizando un bote de basura Cuando sabían que venía por ejemplo un cambio de velocidad Que es un lanzamiento que cuando uno como bateador está tratando de prepararse para una recta por ejemplo Y se te tira un cambio uno se va hacia adelante ¿verdad? No, en este caso el bateador sabía que venía el cambio de velocidad y se quedaba atrás Se quedaba atrás, no le hacía el lanzamiento O esto se quedaba lo suficientemente atrás como para hacer un buen swing Y conectar un cuadrangular como para hacer en muchas ocasiones ¿Qué es lo que hacía el hombre? Le daba un golpe a un bote de basura Sonaba el golpe al bote de acero Como me están sonando a mí ahora Un bote Y ya sabía que venía un cambio de velocidad Cuando venía una recta no sonaba, no le golpeaban al bote de basura Y ya el boteador sabía que venía que le preparase para una recta Ahí para ir para la recta Se sentaba en la recta y podía batear Eso es lo que estaban utilizando los astros de Houston Inicialmente los astros de Houston luego de robar las señales Trataron de utilizar un sistema para enviar esas señales a los bateadores Con un corredor en segunda Utilizaron por ejemplo los silbidos Podían silbar o también aplaudir También podía venir el dogado o también podía estar con un corredor en segunda Silbando o aplaudiendo Pero se dieron cuenta que esto no era muy efectivo Y entonces fueron al sistema del bote de basura Que es muy efectivo Pero también mucha gente se dio cuenta al respecto Hay muchos videos Los invito a que los vean Un video por todo lado Donde se ve por ejemplo Hay uno muy bueno de Gatis Donde recibe como 8 lanzamientos Y cada vez que se le tira un cambio Él sabe exactamente que era el cambio Y se queda atrás Y no le hace swing a la bola Y salió acá donde era recta Entonces hace swing Esto es ilegal Por eso fue que los astros han sido castigados Por la MLB Boom A la calle papá Bueno ahí lo tienen Esa era la forma en que los astros de Houston Estaban robando señales Y obviamente ganan la serie mundial del 2017 Y ahora están en problemas Porque Altuve dice que Este año van a ganar la serie mundial nuevamente Pero no están robando señales Así que Yo quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones Se despide ustedes por ahora Desde el sur de Florida Aurelio Moreno Y por favor suscríbete a mi canal A mi canal de YouTube Y por favor suscríbete a mi canal